Sismo preparo, mire el terreno y le va a ganar Le va a ganar a sus fierros Cuidado Choco, hay un buen poquito Cómo decirme Cómo decirme Cómo decirme Cómo decirme Cómo decirme En cuanto tiene Cómo decirle, ya sabe Toda la carne al azador Toda la carne al azador Cómo decirme Cómo decirme Cómo decirme Cómo decirme Suéltasen hasta que tome hueso Cómo decirme Cómo decirme Con ese arcángel de fuego En un revuelo impresionante A todo lo que da Simba en afriendo Se va para el suelo Se va o se queda Simba Simba Super Que no soporta la metralla El arcángel de fuego Se sigue partillando Se va a regresar Se le dio un cabezal Y ahí está Simba Manteniendo el equilibrio Apretando bien las puertas abajo Con ese arcángel de fuego De los hermanos romanos Impacables Sí señora De esta manera Simba Hace historia Con vos quieras